¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem. Esta es la segunda cápsula sobre coronavirus y COVID-19 que publicamos el día de hoy. Y esta segunda cápsula tiene que ver con algo muy sencillo que le va a ser directamente útil a usted. Escuche con cuidado. Investigadores de la Universidad de Illinois en Urbana Champaign. Esta universidad es famosa, entre otras cosas, porque mucho de lo que ahora llamamos super cómputo se desarrolló allí. Si usted se acuerda de la novela y película 2001, Odisea del Espacio, probablemente se acordará que la supercomputadora HAL 9000 se activa precisamente en la Universidad de Urbana, de Urbana Champaign en Illinois. Pero no es lo único que hacen allí, hacen un montón de otras cosas. Un grupo de investigadores de esta universidad acaban de publicar un trabajo en una revista que hemos mencionado en otras ocasiones, Environmental Science and Technology, es decir, Ciencia y Tecnología Ambiental. Han publicado lo que en el mundo de la ciencia se llama una carta, es decir, un artículo de investigación corto, pero bastante sustancial, en el que presentan los resultados de varias pruebas que hicieron con respiradores N95 usados. Cuando usted usa un respirador, una mascarilla, la mascarilla queda contaminada con toda clase de cosas que hay en el ambiente, incluyendo virus y no solo coronavirus. Se quedan muchas cosas pegadas en la mascarilla. El rehusar las mascarillas no es buena idea, normalmente no, sin limpiarlas de alguna forma. Si usted utiliza sustancias químicas para limpiar la mascarilla, pues esta mascarilla se puede desgastar rápidamente y perder sus propiedades, le dura poco tiempo y además el oler continuamente estas sustancias químicas, entre ellas derivados del cloro, puede producirle daño en los pulmones. Entonces no le conviene desinfectar las mascarillas con sustancias químicas. ¿Qué hacer? Se ha dicho que con calor se pueden desinfectar las mascarillas. Sí, pero ¿cuánto? ¿Por cuánto tiempo? Hasta hace poco lo único que había era evidencia, pues que le di, evidencia coloquial. Pero estos investigadores tomaron mascarillas sucias y empezaron a someterlas a distintas instancias de calentamiento con equipos caseros. Mucha gente tiene hornos de microondas que también sirven como hornos de convección, hornos de calor, de calor seco. Hay en algunos lugares incluso unos pequeños hornos que sirven para secar arroz, arroz húmedo. Si tiene usted un horno de calor seco con una temperatura controlable, que a veces se utilizan hasta para hacer molletes. Por cierto, los molletes de España no tienen nada que ver con los molletes de México. Son dos cosas diferentes. Las dos muy apreciables, hay que decirlo. Un horno para molletes puede servir si usted puede controlar la temperatura. Estos investigadores encontraron que si usted calienta demasiado una mascarilla N95, lo más probable es que se afloje y ya no embone bien en la cara y eso no se vale. Se le puede meter el virus por allí. También se puede perder las características de las fibras que filtran el aire. Si usted no le pone una temperatura suficientemente elevada o pone la mascarilla poco tiempo en un horno de calor seco, el efecto de limpieza del calor, el efecto de destrucción de bacterias, virus y otros agentes infecciosos no es completo. Entonces, cuando usted se vuelve a poner la mascarilla, se está contaminando con las cosas que pescó la mascarilla antes. Si usted pone la mascarilla a una temperatura de 100 grados centígrados durante 50 minutos en un horno de calor seco, no debe tener vapor, lo que encontraron estos investigadores es que la mascarilla queda limpia, lista para usarse y no pierde sus cualidades físicas. No se afloja y entonces usted puede volvérsela a poner y la mascarilla vuelve a quedarle bien en la cara. Esto permite reutilizar con confianza las mascarillas N95 y esto ayuda a reducir el impacto económico y ecológico que tiene esta crisis. Las N95 están muy escasas desde hace mucho tiempo. Su precio ha subido y además las mascarillas viejas van a parar la basura por millones. Se podrían resolver los dos problemas con un horno de calor seco. Buenas noticias. Estas noticias, las pequeñas y las grandes, las que involucran a la biología molecular o las que involucran a los hornos para molletes, todas nos ayudan a comerle terreno a la enfermedad. Gracias a este conocimiento que puede involucrar un laboratorio avanzado o equipo de cocina, es que estamos día a día mejor equipados para enfrentar de distintas formas a la pandemia de COVID-19. Mañana tendremos buenas noticias también. Pasado mañana también. Algunas chiquitas, otras grandes. No tenemos forma de saber cuándo van a llegar las noticias grandototas, como por ejemplo que una vacuna ya está lista para ser aplicada en seres humanos. No creo que tarde mucho. El asunto es que día con día nos hacemos más fuertes contra COVID-19. Tenga eso en mente. Acuérdese que las mejores mentes del mundo están trabajando en favor de su familia y de usted. Mientras tanto, tenga paciencia y déle chance a esa gente a hacer su trabajo. No se convierta en parte de las estadísticas. Respete hasta donde le sea posible las recomendaciones de las autoridades de salud. Gracias por su atención. Además de este canal oficial en YouTube, tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net, las redes sociales de siempre, Twitter, Enrique-Ganem, Facebook, Enrique Ganem, sitio oficial. Recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique Ganem, y en Paypal, elexplicador patrocinio arroba gmail punto com, gracias a los cuales sostenemos este espacio. Finalmente, en El Explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Gracias.